El hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala exige en Estados Unidos proteger la democracia. Queda claro que ya se le olvidó el fraude electoral que protagonizó su padre en el 2006. Así como lo escucha el hijo de Felipe Calderón, ese mismo que prometió se iba a quedar en Rusia si ganaba el licenciado Andrés Manuel López Obrador la presidencia de México. Ahora está haciendo política en los Estados Unidos buscando ser postulado allá. No tiene vergüenza de que su padre se haya robado la presidencia. Que siga el negocio familiar que le costó la vida a miles de mexicanos porque el gobierno de su papá defendió a la delincuencia organizada. Y como prueba, su secretario de Seguridad Pública está próximo a recibir juicio allá en Estados Unidos. Y para estos cortazos calderonistas, borolistas, como usted le llame, va dedicada la porra. ¡La porra te saluda! ¡Venga, venga, venga! A delincuentes desde Michoacán, el pueblo que no olvida lo que hizo Felipe Calderón en su sexenio. El secretario de Gobernación dijo que este expresidente convirtió a él y a toda su comitiva en mañosos que ahí estaban haciendo delitos con estos artefactos que terminaron en manos de la delincuencia organizada. Bueno, pues cuando hablamos de compra de armamento, todo mundo recuerda cómo en la época de Felipe Calderón no nada más ahí sí se militarizó al país, sino en el colmo de la desvergüenza terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas. Las armas que iban destinadas para nuestras Fuerzas Armadas, para la policía, terminaron vendiéndoselas al crimen, a la delincuencia organizada. Pues ahí está parte de la información, mis amigos, reacciones en estas benditas redes, escribe Bere, pues que la pentontada del día es que Isabel Miranda de Wallace dice que hay más privación de la libertad con el presidente que con el hijo de su tal por cual de Calderón. Dice, ¿en serio? ¿No se supone que su hijo fue privado en el sexenio de Fox cuando se duplicaron estos delitos? ¿Por qué son tan pentontos los fachos? Escribe aquí en estas benditas redes sociales. Pues mire, al parecer Felipe Calderón dice ya todo hubo carpetazo, anda ahí bailando, exhiben este video en las redes sociales, dice aquí Pedro Cachana Borolas. Felipe Calderón pedísimo, pero bailando, ahí se aprecia pues que está a un lado de él Margarita Zavala, como que no lo, no lo pela mucho, pero ahí se ve a Felipe Calderón que apenas puede dar el, el pasito, ¿no? Pero bueno, ahí está parte de esto que se comenta a través de las benditas redes sociales, pero mire, lo que ya es un hecho es este acontecimiento, pues ordena que el juicio de Genaro García Luna inicie en enero del dos mil veintitrés. Le pisan los talones a este corruptazo. Genaro García Luna, pues quien se sabe fue detenido desde diciembre del dos mil diecinueve, acusado por estos delitos, los nexos con la delincuencia organizada, un juez estadounidense ordenó que el juicio en contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa, inicie, se ha aplazado hasta enero del dos mil veintitrés. La decisión fue tomada después de que César de Castro, abogado del exfuncionario mexicano, solicitara más tiempo para revisar las evidencias que fiscales presentaron contra su cliente. Fiscales federales de Estados Unidos han entregado hasta el día de la nota más de un millón de páginas de evidencias en contra de este que estuvo encargado de la seguridad de nuestro país en la administración de Calderón. El juicio que iba a iniciar en octubre de este año tendrá que empezar hasta el nueve de enero del dos mil veintitrés. De que le temen, le temen, y de que se sepa, pues, más de quién estuvo al frente de estos delincuentes, pues, todavía es un hecho que va a salir embarrado más de un político mexicano, ¿no? Dice, en junio las autoridades de Nueva York señalaron que García Luna había hablado sobre amedrentar y manipular a los que fueran a testificar contra de él en su juicio. Aún estando en el tambo, pues, no deja de hacer de las suyas. A principios de este mismo mes, el presidente de México solicitó al gobierno de Estados Unidos que acelerara el proceso en contra de García Luna, quien fue detenido desde el pasado diciembre del dos mil diecinueve, acusado de cinco delitos por conspirar para, pues, hacer uso de estas sustancias de manera ilegal. García Luna, que fue aprendido en Dallas, Texas, y recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, el 16 de junio la Fiscalía General de la República informó que se habían obtenido tres órdenes de aprehensión en contra de García Luna. La primera por los delitos del uso indebido de atribuciones y facultades, asociación delictuosa en el caso de los seferezos, la segunda por enriquecimiento ilícito y la tercera por el famoso caso rápido y furioso. ¿Quieren tiempo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscan? Si se supone, pues, Felipe Calderón ya no está en nuestro país desde hace bastante tiempo, ¿no?, con el pretexto de que anda ahí chambeando en lo de la Fórmula 1 y demás, pues, vaya usted a saber si puro cuento, ¿no? Desde Estados Unidos y en la OEA, el hijo de Felipe Calderón pide, pide respeto para la democracia. Estos ya lo agarraron de negociazo familiar porque estuvo Felipe, porque está Margarita Zavala, la más votada, según el INE, en nuestro país en la elección pasada, donde, pues, ganó y, entre comillas, la diputación federal y vaya usted a saber de qué se valieron. Pero ya también el hijo le anda entrando al quite, escribe aquí la Catrina Obradorista, tanto que se quejan de los Nike, de los hijos de AMLO, mientras el hijo de Calderón, que no trabaja, anda de vendepatrias en Washington con unos ferragamo de más de 24 mil pesos. Pues, así las redes, que nada se les escapa, que no perdonan, y, pues, resulta que este junior ya anda haciendo sus pininos, el corruptillo. Dice Gato Político, lo que faltaba. Luis Felipe Calderón Zavala fue al Senado de Estados Unidos a dar un discurso para pedir que se proteja la democracia en América Latina. ¿Qué sigue? Chumel dando cátedra sobre economía, no nos sorprenda. O no, Gato, no les andes dando ideas, porque no voy a hacer que sí se lo tomen en serio, ¿no? Ahí está parte de la información. Mis amigos, como siempre, pues, ustedes tienen la última palabra al respecto de este tema. Parte de las reacciones. Pues, aquí escribía este monero, que, pues, está fiel ahí a Calderón, decía, no conozco a nadie de derecha que niegue ser aspiracionista. Todos dicen serlo. Y qué maravilla, en un país donde el hijo de inmigrantes pobres llegue a ser millonario y hasta primer ministro. Aquí, en cambio, dice el gobierno de la mediocridad y de medio pelo y lo vulgar, ante esta publicación de Jorge Gómez Naredo, que decía que la derecha mexicana anda bien emocionada, que celebran incluso porque el primer ministro de Reino Unido es millonario, que está casado por una millonaria, viste trajes caros y además estudió en la Universidad de Stanford. Dice, después, no nieguen ser aspiracionistas. Responde esto el monero, dice, aspiracionismo neoliberal, escribe Elena, es equivalente al libertinaje, es querer sobresalir en lo material al costo que sea. Ahí están los políticos y empresarios que saquearon a México. Los médicos que te dejan sin patrimonio o, pues, te dejan ahí que se te vaya la vida por la cuestión del billete, que es lo que más les importa. Escribe Bere, ¿no adoran que los fachos borolistas se la pasen diciendo a lo dictador cuando en realidad Calderón es el que está obsesionado con el poder y por eso a fuerzas quiere que su hijo, la esposa, la sobrina sigan en la política porque sabe que él jamás será bienvenido? De nuevo, yo apoyo este comentario de Bere, evidentemente. Pues, Nuevos Aires, si el problema del alcohol ya le volvió a dar duro a Felipe Calderón, pues, es necesario que alguien le entre al quite y ahí está su cachorro. Pero, amigos, como siempre, la opinión más importante es la de ustedes. Déjenme saber su postura referente a esta información. Como siempre, gracias por estar conmigo hasta este momento del video. Gracias también por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Yo soy Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo fuerte. Nos vemos en el siguiente video.